Mi nombre es Fernando Mirabal, yo lideré dos organizaciones, una que se llama Grupo de Apoyo a la Democracia, en la cual enviamos comida y medicina a los presos políticos en Cuba y sus familiares, y la otra es una organización revolucionaria, que no voy a mencionar el nombre como quisiera participar en eso en esos momentos, pero mi mensaje es muy sencillo, nosotros y yo particularmente apoyamos el concierto anticomunista que se va a celebrar. Es un movimiento idóneo para que la juventud llegue a comprender exactamente el sufrimiento del pueblo cubano.